¡Hola amigos y amigas! Espero que se encuentren muy bien. Yo soy la tía Joyce y estoy nuevamente aquí con los talleres de teatro de los talleres de acceso libre de la Fundación Proyecto Ser Humano. Y hoy vamos a realizar un hermoso trabajo debajo del mar. ¡Hola amigos y amigas! Estamos aquí en nuestro taller de teatros. Y antes de empezar con nuestra actividad, vamos a activar nuestro cuerpo. Miren, los pies van al nivel de nuestras caderas. Nuestros bracitos, ¿no es cierto? Cuelgan ahí al costado del cuerpo y vamos a mover nuestras muñecas en cinco tiempos. Cuente conmigo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y bajan nuestras manitos. Tomamos nuestros deditos y llevamos nuestro bracito acá hacia el frente. Y nuevamente en nuestra mente contamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Suavemente tomamos los otros deditos, estiramos y contamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Movemos un poquito los hombros. Un hombro adelante. El otro hombro. El otro hombro. Eso. Muy bien. Uno y otro. Uno y otro. Ahora nos vamos un poquito hacia atrás. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a pasar un brazo hacia adelante. Un brazo hacia adelante. Igual como si estuviéramos nadando en la playa. Un brazo. El otro brazo. Perfecto. Muy bien. Miren de lado. Y uno. Y el otro. ¡Guau! ¡Guau! Y miren de acá adelante voy. ¡Guau! Eso, amigo y amiga. Vamos a imaginar que estamos debajo del mar. ¡Blu, blu, 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 blu! Muy bien. ¡Eso! ¡Perfecto! Estamos imaginando que estamos debajo del mar. Estamos nadando. ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Blu, blu, 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 blu! Nuevos puños sumergidos. ¡Blu, blu! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, muy bien! ¡Aplausos! ¡Perfecto! Con nuestra activación corporal. Ahora nos vamos a actuación, porque les tengo preparado una sorpresa. ¡Vamos! Ya, amigos y amigas, estamos aquí en actuación en el taller de teatro. Y mi sorpresa es un poema, un poema para estos días de mar, que dice, cuando voy a la playa. Pongan atención, y así ustedes también se la pueden aprender. Cuando voy a la playa, me gusta jugar con la arena y el mar. Cuando voy a la playa, no me alejo de la orilla. Estoy con mis amiguitos, mis juguetes, y la pasamos de maravilla. Cuando voy a la playa, me tomo mi merienda. Pero la basura, no la tiro a la arena. Cuido la playa, porque no quiero perderla. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Bien! Esa es nuestra poesía, que la estamos compartiendo junto a todos ustedes. Y recuerden también de botar la basura en los basureros, y no contaminar nuestras playas, que son tan hermosas, y nos sirven, ¿no es cierto?, para bañarnos. Y además, ahí viven un montón de animalitos, y hay que cuidarles su casita. ¡Ya, amigos y amigas! ¡Nos vemos en una próxima cápsula! ¡Chao, amigos y amigas!